Chicos, ¿se acuerdan hace 3 meses que hice este video? Pues que creen, hoy será la actualización ya que complete el MCU. Hola a todos, yo soy Leo y hoy les traigo la saga del infinito en Blu-ray y DVD. Comencemos con este video. Número 1, Iron Man, el hombre de hierro. Número 2, Hulk, el hombre increíble. Número 3, Iron Man 2. Número 4, Thor. Número 5, Capitán América, el primer vengador. Número 6, The Avengers. Número 6, The Avengers. Número 7, Iron Man 3. Número 8, Thor, un mundo oscuro. Número 9, Capitán América y el soldado del invierno. Número 10, Guardians de la Galaxia Vol. 1. Número 10, Guardians de la Galaxia Vol. 1. Número 11, Avengers Age of Ultron. Número 12, Ant-Man. Número 12, Ant-Man. Número 13, Capitán América, Civil War. Número 14, Doctor Strange. Número 15, Guardians de la Galaxia Vol. 2. Número 16, Spider-Man Homecoming. Número 17, Thor Ragnarok. Número 18, Black Panther. Número 19, Avengers Infinity War. Número 20, Ant-Man and the Wasp. Número 21, Capitana Marvel. Número 22, Avengers Endgame. Número 23, Spider-Man Far From Home. Número 22, Avengers Endgame. Número 23, Spider-Man Far From Home. Número 23, Spider-Man Far From Home. Bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ojalá les haya gustado este video. Si les gustó, denle like. Suscríbanse y comenten. Compartan este video en cualquiera de sus redes sociales favoritas. Y nos vemos en el siguiente video. Cool shau a todos. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. A.N.X.